Bueno, vamos a continuar con este corridazo con mucho cariño también, especialmente para todos aquellos que gustan de nuestra música y de nuestros corridos, este, el corrido del Gran Chito, con mucho cariño pa'l tío, hasta donde ande, esto dice más o menos así, Peric, marca el viejo. A nadie negó el favor, le sobró valor pa' quitarse la vida, de nadie se despidió, no sé la razón, ni el por qué lo haría, y es que era cabrón el viejo, como aquel corrido que tanto pedía. Hombre de una sola pieza, chito es de la gente que nunca se olvida. Vivo la vida a mi modo, ya probé de todo, pa' que no me cuenten, las cosas buenas se ganan, trabajando duro y no chingando gente. Dicen de mí muchas cosas, ni diablo ni santo, pa' serle sincero, el billete es pa' gastarse, que pa' dónde vamos, ya pa' que lo quiero. Amante de las parrandas, corridos las bandas y la vida alegre, si le alcanzaba, compraba los pleitos y entonces tronaba la nueve. Hombre que no tiene plata, ni verbo jamás goza, mujer hermosa. Eran palabras de Chito, espiela José Ángel Muñoz Ray goza. Del güerito colorado, fui amigo, fui hermano, maestro y alumno. Esa colonia esperanza, en aquellos tiempos fuiste fiel testigo, el viejo nos daba un peso, por tiro derecho y nunca perdimos. Adiós mujeres bonitas, se les murió Chito y se acabó el dinero. Y aquellos tantos amigos, que tuve ninguno, se paró en mi entierro. Adiós doña María Elena, por fin se acabó su dolor de cabeza. Amante de las parrandas, corridos las bandas y la vida alegre, si le alcanzaba, compraba los pleitos y entonces tronaba la nueve. Hombre que no tiene plata, ni verbo jamás goza, mujer hermosa. Eran palabras de Chito, espiela José Ángel Muñoz Ray goza. Eran palabras de Chito, espiela José Ángel Muñoz Ray goza.